Parto de la base de que es bastante probable que quien mande el poder económico que está por encima del poder político en este país, en España, su verdadera cara no la sabemos. Es bastante probable que no sepamos realmente quién manda. Pero Florentino Pérez yo creo que es una de las personas que más manda y que más conocida es. Y sí, sí, cuando veo a Succession me acuerdo de él.